No me mires más así ¿Qué es lo que quieres de mí, de ti, de mí? Yo pasaba y te vi Solo quiero estar aquí Los notros Al menos una vez en la vida Lujo Excelencia Pasión Presentamos Davidoff Silver Shadow Wilditude Una nueva dimensión de la personalidad Un nuevo grado de placer ¿Qué tal? No es casual que esté aquí yo parado Y que el asiento esté libre No es casual porque Como yo no sé conducir autos Ni motos Entonces, bueno Conduzco programas Y como vos seguramente Sabés conducir autos Motos Lanchas Bicicletas Lo que sea Te invito a que formes parte de Cidecar Que vengas aquí al costadito mínimo A compartir el mundo de los detalles Con cosas curiosas Que aparecen en el mundo de los motores Como por ejemplo Que hay aviones Helicópteros Que están diseñados por esas marcas Con las cuales vos disfrutás Poniéndote algo Por ejemplo Hermes Si sos hombre Una corbata Por ejemplo Versace Si sos mujer Un taller O tal vez BMW Que también Se acercó a una línea aérea brasileña Para poder hacer un diseño en particular Lo concreto Es que vamos ahora En este informe A compartir el mundo de la moda El mundo de los autos El mundo de los motores En un mismo momento Este momento Design De Cieca Los gigantes de la moda Vuelan alto Versace Llegó a un acuerdo con Tag Y diseñó el interior De sus jets privados De acuerdo con los gustos personales De sus propietarios Pero manteniendo Su inconfundible sello Hermes No se quedó atrás Y fusionó su estilo Con la ingeniería De Eurocopter Para crear los interiores Del S-135 Un helicóptero Que saldrá a la venta Este año Y con el lazo naranja Que caracteriza A la firma francesa Y quienes también Saben de elegancia Son los diseñadores De BMW Design Works Responsables De dejar su huella En los aviones fabricados Por la brasileña Embraer Que estarán listos En el 2009 Pero si lo que buscas Es algo a medida En Eclipse Aviation Te dejan personalizar Tu jet privado Podés elegir los colores Tapizados Y accesorios Previo a desembolso Del millón y medio De dólares Que te costará El chiche Más original todavía Entonces deberías quedarte Con Strato Cruiser Una verdadera excentricidad Se trata de un zeppelin Donde además de viajar Por las nubes Tenés spa Piscina Y biblioteca Entre otras comodidades Donde además de viajar Donde además de viajar Donde además de viajar